qué tal amigos cómo les va muy buenos días buena onda para todos un gusto un verdadero placer que tengan un buen viernes para todos aquí comienza la verdad de la milanesa mi nombre es jorge bonica soy el director del semanario el bocón periodista que con mucho gusto todos los días hacemos esta audición para allá casi casi estamos llegando a los 8.000 suscriptores que la piden y la reciben a través de whatsapp a todos ellos muchísimas gracias como siempre a todos los que todos los días nos mandan mensajes audios o texto a nuestro whatsapp con cosas tan lindas tan maravillosas que nos motivan y nos da ganas de seguir adelante eternamente agradecido la verdad eternamente agradecido muchos me preguntaban en el día de ayer que hablara de lo que son los gastos los costos que tiene el servicio diplomático uruguayo y tengo muy buena información sobre esto la he tenido siempre es un tema que en el semanario el bocón ha estado permanentemente hemos estado 21 años marcando los despilfarros los gastos innecesarios los gastos mayúsculos las licitaciones truchas los sobreprecios eso es impresionante los sobreprecios de las compras del estado son cifras millonarias en dólares millonarias en dólares todo se compra más caro todo se paga muchísimo más yo no sé si es para llevarse una coima a alguien o se hace porque se hace o porque quienes licitan están todos arreglados entre ellos y ya ponen precios altísimos porque es el estado en una época decían que era porque el estado pagaba mal pero estado no paga mal paga y paga bien sin embargo seguimos pagando precios totalmente fuera del mercado yendo a la al servicio diplomático bueno acá hay un tema político antes para introducirnos ya en ese tema el tema político es que los partidos tradicionales cuando gobernaron 100 años de nuestra historia o más siempre utilizaron las embajadas los consulados para hacer política barata para colocar así allí a su gente a sus correligionarios especialmente después de cada elección siempre quedaban personas que ellos los calificaban como útiles porque habían tenido un ladito de votos que podía ser significativo para las próximas elecciones que de alguna manera había que ponerlos en un cargo escuchen bien lo que te digo no era algo no sólo normal sino casi obligatorio había que ponerlos en un cargo entonces inventaban cargos y más cargos y más cargos y después se animaron empezaron y empezaron a poder directamente embajadores hay una carrera del servicio exterior donde se estudia donde se reciben donde se pasan muchos años bueno pasaban por arriba de ellos de la gente que estudió la gente que está preparada para ser embajador para ser cónsul para ser ministro para ser ministro consejero pero no aparecía el político perdedor esto pasó siempre siempre con los blancos y colorados colocando gente en las embajadas se acuerdan no pacheco areco fue embajador en españa creo no recuerdo bien pero sí en españa siempre fue así siempre que se colocaba a alguien y especialmente los perdedores el frente amplio durante muchísimos años antes de gobernar criticó esto salvajemente yo aplaudía estaba totalmente de acuerdo con lo que decía josé mujica lo que decía rodolfo ninoboa lo que decía el propio tabaré vázquez las principales figuras las cosas que yo escuché de fernández huidobro con relación a los acomodos de los blancos y colorados poniendo gente inepta en el exterior representando siendo la cara visible de los uruguayos que eran simplemente políticos fracasados ustedes no se imaginan pero a mí me parecía perfectamente que digan eso pero además se agregaba con un cinismo realmente sorprendente ahora nos damos cuenta que es cinismo sorprendente que si ellos llegaban a gobernarse terminaba eso inclusive ustedes habrán escuchado a tabaré vázquez decirlo en el primer gobierno cuando salió electo presidente de la república en el año 2004 y asumió en marzo del 2005 que iba a cerrar muchas embajadas inclusive decía cuáles embajadas saben cuáles las que no vendan algo al exterior al país donde estaban inclusive por allí dijo las que no vendan aunque sea un escarbadiente esas perolatas esas promesas cínicas mentirosas del pastor mentiroso que muchos se creyeron y decía cuando este hombre sea presidente va a cerrar muchas embajadas que están al santo pedo y cada embajada sale un disparate de decenas de miles de dólares decenas de miles de dólares tiene el costo cada embajada yo diría que hay embajadas que pueden costar hasta 100 mil dólares por mes y no estoy diciendo una locura y ahora le voy a decir porque ellos decían que se iba a cambiar que iban a estar allí las personas que salían del ministerio de relaciones exteriores quienes estaban preparados quienes eran profesionales quienes habían hecho una carrera diplomática sin embargo tabaré vázquez asumió en 2005 y lo primero que hizo una de las primeras medidas que hizo fue de nombrar a su amigo correligionario perdedor doctor carlos pita médico carlos pita se acuerdan de pita no que fue diputado blanco después se pasó al frente amplio fue electo diputado del frente amplio y en esa elección del 2004 pita se habría creído que había dado un paso adelante y resolvió hacer su propia agrupación mandándose como candidato al senado de la república tuvo tan pocos votos que no tuvo ni siquiera ni siquiera pudo acceder a la diputación por lo tanto se quedó sin nada y había que como acomodarlo y tabaré vázquez en un partido de fútbol en el palco oficial donde estuvo pita ninnova y tabaré vázquez un partido de la selección resolvió darle la embajada en chile y ahí lo que hace es borrar con el codo lo que había escrito con la mano aquello de que iba a ir las personas técnicas que estuvieran especializadas se terminó allí puso al político perdedor y vamos a carlos pita lleva 12 años para 13 subido al cargo de embajador de uruguay en el exterior embajada de chile embajada de portugal y embajada de los estados unidos de norteamérica cuánto gana carlos pita bueno yo le voy a dar una cifra y le pedimos a pita o sus amigos que haya que en el uruguay que la desmientan que con gusto la debatimos cuando quieran en estos 12 años pita solamente de salario cobró un millón ochocientos cincuenta mil dólares escucharon bien un millón ochocientos cincuenta mil dólares de salario solamente carlos pita político fracasado inventado para tabaré vázquez como embajador que se mantiene ya 13 años como embajador que va a venir al uruguay hacer política hacer una lista a pagar las listas en la imprenta a pegar cartelería a ir a pedir el voto a pagar publicidad no no si tiene todo pago si tiene salario que superan los 10 mil dólares por mes todo pago absolutamente pago porque el salario se le meten limpito en el bolsillo porque además cobran gasto de representación si como lo escuchan de cientos de dólares de gastos de representación pero además de tener gasto de representación de tener un excelentísimo salario del orden de los cuatrocientos mil o cuatrocientos cincuenta mil uruguayos y a veces multiplican por dos esa cifra porque tienen un coeficiente según el país en donde viven que multiplica a veces por dos el salario todos los embajadores de de que tiene uruguay vamos a ver una otra cifra más que los va realmente asombrar medio millón de dólares medio millón de dólares escucharon bien por mes por mes de sueldos de sueldos de embajadores solamente el embajador no de embajadas de embajadores solamente el embajador de cincuenta embajadas tenemos medio millón de dólares todos los meses taca taca que le tenemos que pagar a esta gente pero además el embajador recibe una casa le pagamos el alquiler los muebles le pagamos un chofer le pagamos el servicio doméstico que a veces son dos o tres personas todo pago absolutamente todo pago les queda limpio limpito absolutamente limpio el salario que supera los 10 mil dólares y puede llegar a los 20 mil dólares por mes que estamos haciendo que que venden las 51 embajadas que hay 90 en absolutamente nada que es lo que venden que lo que trabajan que es lo que le da al país que lo positivo que tiene el país absolutamente nada es mínimo y el señor pita se enriqueció cuando venga dentro de tres años y quizás o quizás más se va a venir con 3 4 5 millones de dólares en la cuenta bancaria y la pasó bomba de fiesta en fiesta tomando whisky del bueno en auto cero kilómetros con chofer con buena calefacción como en colegio para los chicos con todo absolutamente todo viviendo como un rey exactamente como un rey viviendo como un rey porque tiene que pasar eso porque no cerramos embajadas porque no nos dejamos de joder porque pita no está solo mire que tiene el ministro el ministro consejero el secretario primero el secretario segundo y el secretario tercero eso es lo que tienen las embajadas un gasto millonario en dólares fíjense que estamos hablando de 6 millones de dólares por año 6 millones de dólares por año para pagarle el salario a 50 embajadores es una locura verdad y además queda de manifiesto una vez más las grandes mentiras que tienen los políticos en especialmente en este caso el frente amplio que dijo que iba a cambiar esto y no cambió un carajo por último por último estoy más tranquilo y no me pide todo el mundo está más tranquilo te va a dar algo jorge calmate no te caliente calmate no sé si con este tema no me voy a terminar calentando espero que no a ver si sale un programa tranquilo como pide mucha gente además me dicen a mí bastantes personas inclusive amigos no digas más la palabra jorge no digas más la palabra todo lo que decís está bueno es verdad es concluyente es contundente pero la macaneas al decir la mala palabra ya pierde efecto lo que estás diciendo yo no pienso así no pienso así porque además lo he dicho una y mil veces las malas palabras que digo las digo porque la siento desde el corazón no soy un tipo diciendo malas palabras por la calle en todo momento pero cuando me caliento me caliento y me salen del alma me salen de la pasión del corazón son malas palabras sentidas imparables porque no puedo concebir que los uruguayos sean tan pasivos que estemos tan tranquilos tan quietos ayer le hablé de los jubilados donde se donde hay una marcha de jubilados donde están los jubilados uno podría decir ya son los más veteranos ya la salud uno la misma si uno se puede andar en el frío yo lo entiendo todo eso pero no veo a los jubilados luchar unidos como tendrían que luchar para pedir reivindicaciones para pedir lo que se merecen ahora también muchos me decían a mí antes de ir al último tema me decían pero jorge de dónde van a sacar plata no no hay plata el país no tiene plata no ve lo que hace story vive vendiendo deuda no hay plata si hay plata hay plata seduzcuto no saben lo que me gustaría a mí debatir sanamente en una mesa con danilo story o con bergaro el que sea el economista que quiera ferreri me encantaría mostrarle los papeles que yo tengo me encantaría la verdad me encantaría le diría usted sabe bien que hay siete millones de dólares que se gastan en partida de prensa que son un salario encubierto del bruto salario que tienen todos los legisladores al pedo bueno ahí tenemos saquémosle la partida de prensa y vamos a disponer de siete millones de dólares y empecemos a poner plata porque acá se le perdió el respeto la plata cuando me dicen nada pero no es tanto mirá que el presidente presto de los legisladores no llega al 1 por ciento del presupuesto del país a mí no me interesa si llega al 1 o al 2 a mí me interesa que con seis millones de dólares de la partida de prensa siete millones de horas de la partida de prensa en los cinco años del período legislativo construimos dos escuelas de tiempo completo o dos liceos completos absolutamente terminados eso sí me interesa o arreglamos calles o hacemos un puente o hacemos mil cosas que hay que hacer que son necesarias y que siempre está el parate y la respuesta no hay plata no hay plata para la educación no hay plata para la educación pero hay plata para salir a pasear todos los meses 10 o 15 legisladores que se toman un avión que le pagamos el pasaje que le pagamos el hotel cinco estrellas que le damos un viático que usan las tarjetas corporativas que van a pasear van invitados a nada a congresos que no sirven para nada para el país que no dejan nada para el país que no hay nada positivo que no es una inversión sino que es un gasto cortemos los viajes a ver quién se anima a decirme a mí cuánto se ahorra en los viajes al santo botón yo tengo las cifras yo quiero debatir quiero ponerme delante de esta gente y decirle que hay más de 100 200 300 millones de dólares que se van al pedo al pedo todos los años al pedo ustedes bien lo que acabamos de poner el bocón 400 mil pesos en restaurantes y hoteles un director jose ami de la ute a ustedes les parece no les parece una cachetada no les parece una falta de respeto a los uruguayos a los trabajadores uruguayos a los que laburan de verdad 40 50 horas por semana para cobrar a fin de mes 13 14 o 15 mil pesos por mes no les parece a ustedes una falta de respeto total que el señor ami esté comiendo la pasiva 18 y y todos los días prácticamente y gaste 600 700 porque si él gana un salario como yo como usted como todo porque no se mete la mano en los bolsillos se paga la comida porque le tenemos que pagar la comida con la tarjeta corporativa es para eso la tarjeta corporativa es para que el señor se sienta viviendo en el hotel alviar de la calle y entre colonia 18 que tenga 18 noches 16 noches que gaste 14 mil pesos 20 mil pesos 25 mil pesos y hasta 30 mil pesos por mes en hotel porque lo tenemos que bancar porque es director de ute porque vive en soriano entonces que no acepte si va a vivir bien eso él sabe que tenía que venir a montevideo a trabajar si era director de ute que se alquile un apartamento que vive en un apartamento como lo hacemos cualquiera de nosotros que se pague la comida que se cocine que se haga un guiso que se toma una sopita pero porque lo tenemos que bancar nosotros voy al último tema el senador de león se acuerdan que salió una foto del senador de león en las redes sociales en la cual estaba en una avioneta sentado muy sonriente con un botellón de whisky arriba indignó a todo el mundo el botellón de whisky arriba de la mesita donde él estaba claro que indignó a todo el mundo hubo de todo se dijo de todo cómo no va a ser indignante cuando estamos hablando que el número 2 de raúl sendí que en la lista 711 que era el presidente de alur que después fue senador que tiene gasto corporativo por cifras millonarias como no te vas a calentar lo viendo en un avión viajando en un avión que no es de él el avión es nuestro el avión que se pagó esa avioneta y todavía chupando whisky bueno la cosa que todos los que hicimos comentarios retitiamos en un tweet esa foto nos llamó la policía y nos llamó de pesado por orden del juez tiene que venir a declarar trajeron gente desde salto a declarar a montevideo si desde salto como si no hubiera una jefatura de policía de salto que hace el jefe de policía de salto que hace investigaciones de salto que hace la policía de salto no sirve para tomar una declaración porque era una declaración no los trajeron y los obligaron a venir un colega nuestro pedro rodríguez y otra persona más a montevideo de pesado o si no vienen conducidos a mí también me tuvieron dos horas y media ahí en delitos informáticos declarando y usted la foto y la foto cuando la vio no la recibió no la hizo usted qué hice yo entonces te hacían todas las preguntas como si la foto fuera trucada que la botella de whisky con mucha malicia alguien tenía esa foto de león sentado en la avioneta y le encajaron la botella el botellón ese de whisky escocés que iba a calentar un pueblo para hacer maldad para que todo el mundo se ponga contra el senador de león que era lógico por supuesto la gente se mira este hijo de la madre está chupando wiki en la avioneta nuestra mira cómo viven y nosotros no tenemos para llegar al fin de mes o no me van a cortar la luz se da cuenta bueno fui a declarar me preguntaba en la foto y la foto de la foto de repente yo le digo perdónenme pero ustedes tienen la confirmación científica que esa foto es trucada no me dijeron no no la tenés entonces porque no hacen primero eso y después nos llaman a todos a declarar a ver que porque querían encontrar a ver quién había trucado la foto para eso molestaron un montón de gente para eso molestaron a la justicia para eso citaron un montón de gente a declarar para esos funcionarios de esa sección tuvieron que tomar declaraciones hacer expedientes consultar a los jueces y resulta que ahora se pidieron oficialmente que no pueden asegurar que esa foto fuera trucada no pueden asegurar entonces es verdadera tenemos que presumir finalmente que al no poder asegurar que es trucada es verdadera entonces el senador de león hizo una denuncia falsa porque acá se puede interpretar muchas cosas claro que son presunciones que esa foto de la verdadera empezó a viralizarse en las redes lo después lo destrozaba el senador de león y vive esa criolla llama al abogado y le pide que haga una denuncia porque la foto es trucada entonces al hacer la denuncia la gente parado de porque sabía además que lo llevaban del forro para la policía a declarar y al juez a declarar entonces paró basta la foto no 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 restituyes más no por favor lograron lo que querían pararon la viralización de esa fotografía y resulta que ahora no se puede asegurar lo dice la policía científica no se puede asegurar que la foto sea trucada no dicen es verdadera pero dicen no se puede asegurar que sea trucada entonces acá falta una explicación senador de león falta que usted pida disculpas a la gente por más que usted esté seguro que es trucada usted molestó mucha gente con su denuncia mucha gente molestó nos hizo pasar mal nos hizo pasar nervios pasamos mal nos sentimos muy mal a nadie le gusta estar detenido dos horas y media como estuve yo por ejemplo después de haber declarado y no me dejaban ir y el el suco su comisario rodríguez me decía el juez tal está medio bravo no me pide por favor que aparezca el twitter que usted pedió disculpas me decía bonica yo puedo ser su hijo con la edad que tengo y la edad que tiene usted le recomiendo que se retracte el senador quiere que se retracte y como sabía en su comisario sabía porque estaba en contacto con el senador o con el abogado del senador entonces que estaba jugando a dos puntas estaba haciendo el bueno y el malo me decía que hablaba con el juez y después me dice el senador quiere que usted se retracte yo me voy a retractar voy a pedir disculpas si a mí me prueban la policía científica prueba que es trucada la foto además dejémonos de joder estás en una avioneta solo te sacaron una foto sabes quién te la sacó bueno poné la foto original vení decir mirá mirá está trucada porque está la foto original donde está él sin la botella y además tengo un testigo el fulano de tal que me sacó la foto o no sabe el senador de león quién le sacó la foto estamos perdiendo tiempo estamos perdiendo y haciéndole perder tiempo a la policía a la justicia con esta denuncia que realmente son lamentables lamentables espero que el senador de león sea tan hábil tan inteligente como ha sido para parar todo esto de poner bajo sospecha a mucha gente que no tiene nada que ver porque vos ves una foto en twitter y la retuiteas o le ponés me gusta o le haces un comentario o lo insulta como lo insulté yo pero no sos el que hizo la foto no sos el que trucó una foto para embromar a alguien y todavía me dice no a usted le van a hacer un juicio por difamación injuria no llegó el cedulón de león no llegó el cedulón porque usted no pudo hacer denuncia no pudo no pudo hacer denuncia porque usted primero tiene que probar que esa fotografía es trucada después de eso que usted tenga certificado que es trucada si puede encarar el pedido de culpa la aclaración o lo que sea esto se terminaba simplemente con la foto original con el hombre que sacó la foto haciendo una aclaración también en las redes sociales diciendo esto alguien con mala leche me puso esta botella que no era tal y no era tal y ya está pero lamentablemente lamentablemente cuando se tiene poder cuando se tiene arrogancia cuando se tiene soberbia y se tiene conocimiento de la policía de juzgado nos hacen pasar un mal momento muchísima gente que no tenemos absoluta nada que ver lo mejor sería que el senador de león explique cómo hicieron para perder 900 millones de dólares en ancap fundir un ente que es monopólico y cómo ha sido su administración en alur donde ha habido no sé si fue él el responsable si era el presidente o no mucha gente que trabajó en negro si en negro trabajó en negro evadiendo los aportes del banco de previsión social y perjudicando a esos cañeros zafrales que trabajan en alur eso sí sería bueno que lo explique y nos dejemos de correr con la botellita y el avión nos reencontramos mañana que pasen ustedes muy bien hasta mañana